Tiempo de ser optimistas, de filtrar toda la información que nos va llegando a muchos medios de comunicación, noticieros que asustan. Indudablemente debemos tener respeto, pero eso implica que el coronavirus no va a entrar volando en nuestra casa. Si tomamos algunas medidas de prevención son importantes. Una es, tenemos que hacer las compras, un metro y medio de separación de las personas. Otra medida importante es la higiene de las manos cuando venimos a hacer las compras antes de cocinar agua y cabón, 40 a 60 segundos nos lavamos bien y nos enjuagamos. También tenemos la posibilidad de alcohol en gel, pero no nos volvamos locos si no conseguimos porque está muy caro. También hay preparaciones, una tiene que ver 70% de alcohol, 30% de agua, lo mezclamos y eso le tiramos a los celulares, le ponemos a las manijas, a las botoneras. También otra alternativa, un litro de agua, 100 centímetros cúbicos de lavandina. Tengan en cuenta que la lavandina como cloro se evapora, esto hay que hacerlo diariamente. Entonces si no vamos a usar todo, hacemos medio litro de agua con 50 centímetros cúbicos de lavandina para utilizar en el día y vamos reponiendo. Así no gastamos de más y tenemos recursos. Claro, voy a comprar frutas y verduras, es importante. Bueno, ¿qué hago para estar tranquilo? Preparo un litro de agua y le pongo 5 gotitas de lavandina de la común. Fíjense que si es concentrada hay que ponerle menos, no la perfumada porque puede traer algo que nos irrite. Lo dejamos 20 minutos en reposo y después comemos las frutas y verduras que no cocinamos. Las que cocinamos nos quedamos tranquilos. Es decir, tenemos un montón de alternativas. Tengamos tranquilidad porque se está trabajando muy bien, hay que ser optimista. Se está investigando mucho en lo que tiene que ver medicación, vacunas. Inclusive hay videos, por ejemplo, de tratamiento domiciliario que se están implementando en muchas partes del mundo. Así que esto es tener voluntad, confiar, creer y acompañar. Seguramente esto hay que ir superando el día a día y buscar nuevos desafíos para afrontarlo. Pero confiemos, se está cuidando a las personas, este virus es controlable, tiene el factor débil que significa que los desinfectantes lo alteran y le pierden su poder de infección. Entonces aprovechemos eso, confiemos y a partir de ahí tengamos actitud proactiva en estos tiempos. Dale.